Más esposo, eres vivo, te adoro a Dios. Más esposo, eres vivo, te adoro a Dios. Más esposo, eres vivo. Más esposo, eres vivo, te adoro a Dios. Vamos, levante su voz y bendiga la cruzada a tiempo de cosecha. Nos concentramos este mes de abril en esto. Bendecimos la cruzada, declaramos bendición, bendición tras bendición. Abundancia tuya, presencia tuya, manifestación tuya. Hablamos milagros, hablamos multitudes. Un mover sobrenatural de tu espíritu. Hablamos vida sobre la cruzada. En el nombre de Jesús, diga el pueblo conmigo. Amén. Amén. Dios bendiga la vida a todos.